Hola y bienvenidos al show, soy David con Geeks and Jobs y hoy estaremos hablando del nuevo deck que salió con la nueva expansión de Battle of Legends Armageddon, este deck es Númeron Edlich utiliza el mismo cascarón de Edlich, mas sin embargo tiene unas nuevas ediciones con el motor de Númeron es un deck que es muy resistente, que tiene una sola jugada, mas sin embargo la jugada la puede es un deck que tiene una sola jugada, mas sin embargo esa sola jugada o ese solo combo lo puede realizar muy bien yendo primero o yendo segundo, algo que muchos de los decks no poseen para empezar el deck está estructurado por 40 cartas, 3 son Edlich, Golden Lord, una Golden Land Forever que funciona como un juicio solemne para los Edlich porque niega activaciones de Spell Trap o de Monstruo después tiene a Conquistador que se encarga de destruir algo que está en el campo Aguaquero que se encarga de remover algo que está en el cementerio yo no voy a correr los 3 juicios solemnes, mas sin embargo la lista corre 3 juicios solemnes yo creo que lo estaré cambiando por algo más, algo que me ayude a robar cartas un poco más sencillo yo creo que voy a correr 2 Ash Blossom y 2 Effect Veiler y las cartas importantes aquí, las que entraron al nuevo deck son Número Wall que está aquí, correrlo 3 es imperativo, puesto que Número Wall activa directamente de tu mazo Número Network que es el campo de los Número y es toda tu estrategia, entonces tienes 3 Número Network, 3 Número Wall y un Terraforming que efectivamente hacen 7 Field Spells con la ventaja de que Número Wall lo puede activar desde el mazo evitando así, haciendo así que sea un poco más resistente a Hand Traps como Ash Blossom también tenemos a Elixir of Black Awakening que te permite hacer Special Summon a Elixir tenemos la carta de Número Calling que es la que hace, la que efectivamente hace el combo funcionar la carta de Número Calling lo que dice es que puedes convocar, hacer spam 4 a Número Gate Monstruos XYZ de tu extra deck y que los tienes que destruir al final del turno y solo puedes hacer un Special Summon más por el resto del turno yo pensaba correrlo a 3, sin embargo lo voy a correr a 2 porque no quiero realmente esta carta en mi mano, prefiero llamarla con Número Network que ese es el efecto de este Field Spell y así me aseguro de que no sea un ladrillo en mi mano y simplemente poderlo utilizar directo desde mi mazo Call by the Grave te asegura un poco más de resistencia contra las Hand Traps que pueden activar al momento de que tú quieras activar tu combo o cuando vas a ir por tus piezas de tu combo tenemos a Cursed Edland que te permite por 800 puntos de vida buscar un monstruo Edlich y dice que si esta carta es destruida puedes mandar un monstruo Edlich o una carta Golden Land de tu deck al cementerio lo que te permitirá utilizar el Lixir Scarlet Sanguine mucho más sencillo y poder ir por cualquiera de tus monstruos tipo Zombie y al final tenemos a Infinite Impermanence que es una carta que te sirve mucho incluso contra el incluso cuando vas a jugar contra el espejo que es el mismo deck te sirve mucho porque le quita habilidades a monstruos que ya están en el campo y nos vamos al extra deck son los número 1 del 1 al 4 tenemos a número 1, número 2, número 3 y número 4 y todos se juegan a 2 un C1 un LEAF un Super Dreadnought Rail Cannon Juggernaut LEAF un NUMBER SO Utopia Sexa un Constellar Pleiades que este te sirve porque Conquistador y Guaquero son nivel 5 y son los dos monstruos son Light entonces puedes hacer un summon tipo XYZ con esos dos requerimientos tenemos a Infinite Track Fortress Megaclops que te ayuda si de alguna manera tu NUMBER SO ya está en el cementerio te ayuda a traerlo cada turno y puede ser fácilmente activada porque antes de finalizar tu turno puedes hacer un Link Summon utilizando NUMBERON CALLING teniendo 3 XYZ Monsters y puedes hacer el Link Summon aparte de que no puedes ser destruido por batalla más que por un Monstro XYZ puedes agarrar un Monstro XYZ objetivo de tu cementerio y una carta que tu oponente controle hacer Special Summon de tu cementerio, tu Monstro XYZ y si lo haces puedes añadir una carta de tu oponente como material por el resto de este turno el daño que tu oponente fuera a recibir es cortado a la mitad y puedes utilizar este efecto una vez por turno entonces si de casualidad tu Monstro NUMBER SO está en el cementerio con Megaclops lo puedes traer una y otra vez al campo también tenemos a Phoenix y tenemos a Saruja School Red más sin embargo las cartas más importantes aquí pues son Edlich NUMBERON Network NUMBERON CALLING NUMBER SO puesto a que tu primer turno lo que quieres hacer es utilizar NUMBERON Network ir por tu SO y utilizarlo como un Darula No More en el turno de tu oponente y tu oponente no puede activar efectos de Monstruos por el resto de su turno y como requiere tres monstruos XYZ que los vas a tener porque son tus tres este son los monstruos que trajiste con NUMBERON CALLING simplemente vas a remover uno de sus materiales XYZ va a bajar su ataque más sin embargo tu oponente no puede activar cartas ni efectos y efectivamente pues echó a perder su turno y si no pueden remover a NUMBERON SO que es después de su de su después de que roba carta si no lo pueden parar pues simplemente es un candado muy fuerte y tu puedes seguir haciendo todo tipo de cosas para avanzar tu juego como dije de este de este que es la lista yo estaría cambiando los juicios solemnes por algo que pueda robar más y los Ash Blossom a lo mejor a dos y me quedarían efectivamente cuatro espacios para poder correr algo que me deje robar cartas y lo estaría cambiando por algo como Memories of Hope que te permite robar cartas por cada XYZ que tienes en el campo la lista a lo mejor bajar un Ash Blossom por un huaquero para poder tener los seis porque me gusta tener la opción de poder ir hacia Constellar Playlist si es que llego a tener mis dos zombies nivel 5 en el campo pues puedo sacarles más uso aparte que me ayudaría a robar cartas porque el combo que tú quieres hacer es sacar los XYZ y poder robar cartas después para simplemente asegurar tu siguiente turno ir por los tres Ehrlich y atacar con todos y si eres segundo te sirve mucho poder tener los Call of the Grave al mismo tiempo en tu mano para si quieren hacer alguna interrupción poder negarla yo creo que eso es todo todavía estoy pensando que hacer para el extra deck tengo varias opciones creo que Ghost of the Snow Rabbit puede destruir número network es una buena carta de un buen handtrap para poder contrarrestar el mirror me gusta más que Infinite Impermanence y Known Material es una carta que también es una handtrap que si voy segundo y voy jugando contra el mirror a lo mejor correr dos y dos porque pues Ghost Ogre te permite contrarrestar otros decks y Known Material pues simplemente sería para cuando juegue contra otro deck que es obviamente el espejo de este deck y yo creo que eso es todo ya el deck solo me falta completar lo que son los los Golden Lords para tener este build y yo creo que me falta una fortaleza Mega Clubs para poder terminar el deck así como está aquí con los ligeros cambios que quiero hacer creo que es un deck muy fuerte creo que va a ser un deck que es muy resistente contra lo que es el meta de ahora y va a poder interrumpir todos los decks combos que están ahorita en el meta porque no los deja activar ningún efecto entonces es un deck un poco injusto es un deck muy tipo prisión que no te deja hacer nada más que lo que el deck quiere hacer con muchas trampas contra trampas y muchas trampas de mano también pero pues el deck me gusta es un deck que a mi en lo personal tengo guru control es un tipo de que me gusta jugar y es el que voy a estar jugando yo creo que de aquí en adelante este y voy a estar alternando con guru y muy pronto les traeré una actualización de cómo está quedando el guru me falta jugar un poco más para poder definir qué cartas se van qué cartas se quedan qué cartas voy a cortar un poco más sin embargo yo creo que me emocioné un poco de más con lo que salió nuevo de battle armageddon este y pues y pues decidí armarlo como dije nada me me faltan los golden lord cosa que los vendí hace poco y pues ahora toca recuperarlos por mi parte eso es todo si te gustó el video que viste hoy por favor considera suscribirte al canal este deck fue traído a ustedes por gaming y por decks las ligas están en la descripción del video y si te gusta lo que hacemos si esta es la segunda o tercera vez que estás aquí suscribirse simplemente hará más sencillo que puedas ver nuestro contenido y como siempre eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente chau Gracias por ver el video.